Hola, bienvenido. Ahora vamos a pintar dentro de cada post, aquí tenemos el body, pues la idea es aquí crear una clase de tipo card footer y aquí pues vamos a poner en este caso botones. El botón, más concretamente, va a ser un botón para poder eliminar. Así que la idea es crear un enlace a href con una url para eliminar algo. Le vamos a dar la clase btnbtnDanger y vamos a poner simplemente eliminarPost. Vamos a ver el resultado y aquí tenemos el botón. Obviamente la idea no es eliminar todos los posts, sino únicamente el post del que el usuario sea el autor. Así que esto lo podríamos comprobar de una forma muy sencilla. Podríamos hacer esto y decir que si el usuario es igual al post autor, en ese caso vamos a mostrar esta información de aquí. Vamos a tabular, vamos a poner el enif y vamos a revisar los resultados. Y fíjate que aquí aparece el botón. Si venimos a la primera página, en este caso no aparece absolutamente nada. Así que ya sabemos también que en las vistas, cuando estamos trabajando con Django, tenemos el usuario disponible para poder comparar. Aquí podríamos acceder a más información, pero con esta comprobación tenemos suficiente para saber si es el autor. Esta url la tenemos que crear, así que lo primero que vamos a hacer va a ser venir a nuestro archivo de vistas de la aplicación blog y vamos a crear una nueva vista que va a ser eliminar post y aquí vamos a tener, como no, el request. Pero además del request también vamos a tener el post id. Así vamos a ver cómo pasar, en este caso, parámetros a nuestras vistas para poder llamarlos desde cualquier sitio. Vamos a hacer aquí simplemente un pass y vamos a hacer un espacio para que no aparezca este error. ¿Cómo podemos registrar esta url? Bien. Esta url, vamos a ir al archivo de urls, vamos a duplicar, esta y vamos a poner post, en este caso, por ejemplo, eliminar. Vamos a importar, eliminar post y aquí vamos a poner eliminar post. Vamos a quitar esto de aquí y lo que tenemos que hacer aquí es añadir un parámetro. En este caso va a ser un número entero, dos puntos y le vamos a decir que va a ser post id, que es justamente como nosotros le estamos llamando aquí, de esta forma. Así vamos a poder recuperar este parámetro, post, eliminar y el número del post que queremos eliminar. ¿Cómo podemos utilizar ese enlace aquí, en nuestra vista? Bueno, simplemente tenemos que utilizar url, eliminar post y fíjate que aparece un subrayado porque nos dice que tenemos un argumento que estamos omitiendo y para pasarlo simplemente vamos a poner post.id. Y ahora sí, ya tenemos esta url correctamente y si actualizamos y nos ponemos encima, si te fijas abajo a la izquierda, aquí aparece post eliminar 6, post eliminar 7, etc. Así que ya tenemos esto funcionando correctamente. Ahora lo que nos faltaría sería definir la lógica de esta vista, mejor dicho de esta función que tenemos en la vista. Vamos a abrir un bloque try y aquí en lugar de un catch vamos a hacer un except. En el try lo que queremos hacer para que me entiendas es post va a ser igual a post.objects.get y le vamos a decir que la apk va a ser simplemente el post.id. ¿Por qué hacemos un except aquí? Bueno, lo hacemos por un motivo muy sencillo. La excepción que queremos capturar es de nuestro modelo cuando no exista hacer alguna cosa, ya que puede ser que estemos intentando eliminar un post que no existe. Por ejemplo, accedemos a un url que no existe, pues entonces no queremos mostrar esa información. En ese momento lo que vamos a hacer, podríamos coger por ejemplo esto de aquí y en la excepción enviaríamos un mensaje y pondríamos el post que quieres eliminar, no existe. Y con esto nos aseguramos de que si llegamos aquí, en este caso vamos a tener el post, pero antes recordemos que tenemos que hacer alguna cosa. Aquí vamos a hacer un return, redirect y en este caso lo vamos a hacer a block. Y ahora sí, si estamos aquí significa que ese post existe, así que podríamos hacer un print del post. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador, actualizamos y le damos a eliminar el post, nos quedamos aquí, no estamos retornando el HTTP response que se espera, pero si venimos al manage.py y vemos los resultados, vamos a bajar abajo del todo, está un poco pequeño, vamos a hacerlo más grande. Tenemos ya mucho hecho y aquí tenemos tutorial de Laravel. Bien, así que este sería el post que nosotros estamos intentando eliminar en este caso, lo que pasa es que como no estamos retornando la respuesta, pues aparece este error. Ya teniendo la información, lo que vamos a hacer es comprobar que nosotros seamos el autor del post. Si post, en este caso, autor, es distinto de request.user, entonces no le vamos a dejar tampoco acceder, así que vamos a poner un mensaje no eres el autor de este post, por ejemplo. Y no le dejamos eliminar y simplemente lo sacamos de nuestro método. Le hacemos un redirect y lo dejamos en la página del blog. Y en otro caso, si que existe el post y encima somos los autores, pues vamos a decir post.delete, lo eliminamos. Vamos a poner un mensaje aquí y vamos a decir, utilizando la F de formato, el post.titulo ha sido eliminado. Y de nuevo, hacemos un redirect. Y esto sería todo. Esta sería nuestra función para poder eliminar un post en este caso. Lo que pasa es que si venimos al navegador, fíjate la URL 7. Vamos a ir a base de datos, vamos a actualizar. Aquí tenemos el 7. Vamos a ver la imagen que tiene. La imagen que tiene es la del arabe el logo. Y si venimos al sistema de archivos, de media, vamos a ir a media, a los archivos que tenemos y aquí tenemos el arabe el logo. Este archivo se tendría que eliminar también, se supone, cuando eliminemos nuestro post. Pero no es así. Vamos a ir atrás, vamos a actualizar y vamos a eliminar este post. Y nos dice que ha sido eliminado, lo que pasa es que aparece en rojo porque lo hemos dejado, en este caso, con un mensaje de error. Lo tendríamos que hacer con success. Pero bueno, lo importante es que si venimos aquí, vamos a recargar para que actualicen los archivos. Fíjate que el logo del arabe sigue estando aquí. Es decir, se ha eliminado ese registro porque ya no aparece. Podemos ir a la segunda página. Fíjate que ya no aparece. Y si venimos a base de datos, ese post se ha eliminado, ya no está. Pero la imagen sigue existiendo. Lo que significa que tenemos que hacer algo para que cuando eliminemos el post, esa imagen también, la imagen de ese post, sea eliminada. Pero esto ya lo vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo.